Culminó el proceso de firma del convenio marco con el Colegio de Abogados. Esta ha sido una instancia donde se ha trabajado de manera articulada con Secretaría de Extensión de la Universidad. Realmente es la culminación de un proceso que es muy significativo para la Facultad, fundamentalmente porque en el seno del Departamento de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales radica la carrera de abogacía y efectivamente el Colegio de Abogados nuclea un vínculo y un trabajo con muchos de nuestros graduados que realmente es significativo y que queremos integrar en instancias digamos de trabajo conjunto que de alguna manera digamos a través de la firma del convenio queda absolutamente habilitada y formalizada para proceder luego con distintas actividades a través de protocolos específicos. ¿Hay alguna actividad prevista ya en este marco? Sí, hay una... nosotros estamos conversando conjuntamente con el Departamento de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales. Venimos pensando una serie de actividades. En gran medida referidas puntualmente a la formación de posgrado. creemos que el colegio puede servir de alguna manera como un ámbito que nuclee el interés y la demanda de formación de posgrado de muchos de los egresados no solo de esta universidad sino de quienes por allí están matriculados en el colegio. y por supuesto digamos la facultad a través de los profesionales que trabajan en la carrera de abogacía y a través de distintas propuestas que pueden surgir de otros departamentos también poder dar respuesta a esas demandas de formación de posgrado. Bueno, esa es una de las direcciones más explícitas que seguramente vamos a estar trabajando. Otro tanto también por las posibilidades que puede proveer el colegio en términos de vinculación a los efectos de la realización de prácticas profesionales. Se han firmado otros convenios también con la Federación Iberoamericana de Abogados. En este momento está en curso la firma de un convenio con la Asociación de Magistrados. Entonces hay una vinculación con distintos organismos que nos permite pensar, por ejemplo, la cuestión de las prácticas profesionales que entendemos es de alto impacto para la carrera de abogacía.